Porque estamos haciendo un país de gigantes. Banco del Pacífico, un banco banco para todos. Ahora, a ver cómo se viene Olmeno 1, MNX 0, aquí en el puerto principal. Este es el juego directo al que estaba refiriéndose Andrés precisamente en comentarios anteriores. Hace minutos nomás, acá se aprovecha de un mal despeje, de un mal pase del señor Esteban Andrés que sale jugando por el centro.